Hola, ¿cómo están? Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto Kempes, con un gran entusiasmo y enorme expectativa, además, por ver lo que nos tiene preparado este compromiso del Campeonato Nacional Chileno. Sí, un fútbol chileno donde ha subido mucho de categoría, buenos jugadores, buenas canchas y equipos muy competitivos. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad, es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que... A detener el juego, tiro libre, y tan temprano una falta. De cabeza, ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible. Suárez. Han perdido la posición de la pelota. Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de tuque y tuque. Lo ha parado en seco. Y así le pega la pelota. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Y ahí el balón, de nuevo el compañero. Ochoa. Gutiérrez. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Han sido pacientes, y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Así es, tocando la pelota, empiezan a construir. Repone rápidamente desde el costado. Señores, esto es espectacular, ¿eh? Que el show no pare. Ochoa. La pelota que queda en la defensa. La pelota que abandona y saque de manos. Gutiérrez. Se acerca zona de ataque. Buena pelota es el espacio. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Por ahora se imponen los de atrás. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Puede ser un buen tiro libre. ¡Qué cerca pasó! No se puede decir centímetros, milímetros quedó el gol. Y no ha sido por mucho, pero el caso es que se le fue por encima del travesaño. ¡Qué cerquita pasó del travesaño esa pelota que hasta el arquero volvió a respirar! Cristian Suárez. Esa pelota que va por la banda. ¡Ochoa! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Esta pelota va a ir al costado. Hacen rápido el lateral. Acá nadie quiere perder el tiempo. ¡Bel disparo! ¡Gigantesca tajada! La pelota que abandona el campo. Y hay tiro de esquina. ¡Epa! Esta es buena. Frente al arco. Toca, toca. Tiki, taca. No hay espacio. Tiki, taca. Se viene. Y le va a pegar. Ha llegado muy bien a cortar ese juego. Le pega. Gol. Es el gol que lo pone en ventaja Con elegancia Mario Pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Ochoa Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado Transporta la pelota a zona de ataque Esa pelota que se va Lateral Mal van las cosas en un equipo de fútbol Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Y ese centro va a quedar en la defensa ¡Bel disparo! No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mirá donde salió Cristian Suárez Entra el jugador y quizá tenga una Gran oportunidad Ha fallado en el disparo Y el empate que no llega ¡Qué oportunidad más clara! Ha decidido el entrenador realizar un cambio De aquel más 30 minutos le queda en el partido Gutiérrez Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta ¡La redonda es suya! ¡Qué oportunidad más clara! ¡Cómo se goza viendo buen fútbol! ¡Buscará hacer daño con este tiro libre! ¡Bien! 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 y lo va a cobrar y va moviendo la pelota de un lado a otro se viene solo ante el arco le va a dar ya entramos en los últimos 20 minutos de partido solo le queda el portero está para hacerlo le va a pegar acaba de perderse el gol del empate ya vendrá otro ya recibió la indicación el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel Marito puede ser por táctico puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente pierde el control del barón entra en zona de peligro se juntan todos en un lado para abrirle la tiene y está es un zapatazo coloso 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 se estará dando palmaditas en la espalda del técnico después de este cambio que le ha resultado en gol y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas la verdad que había tenido muchas oportunidades pero no podía convertir ahora por fin lo logró el técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado algunos que tuviera problemas enorme el disparo y la pelota que va nuevamente al compañero deja atrás a la defensa sería una buena oportunidad y la defensa se queda con el balón le va a pegar y puede ser el disparo que se abre sin peligro alguno quizá por acá encuentra la oportunidad con qué facilidad le sacó la pelota ah qué buena se viene el bombazo puede ser el arranque de la reacción están metiéndose de nuevo en el partido este gol Mario los acerca pero no sé si tienen suficiente tiempo para igualarlo sí, los ilusiona un poquito más si cabe la palabra pero me parece que ya han dado todo lo que tenían que dar así están las cosas señoras y señores 2 a 1 a este partido le están quedando 3 minutos por jugar ¡epa! este es buena y ahora ¿qué pasa? ahí va el cabezazo ¡Gol! este partido tiene un solo color y ahí cae el gol Mario como para hacer la alegría mayor pero que tengan un poco de respeto con el rival ya les cayeron varios en los otros sí, era la guindita que le faltaba al postre este gol tampoco va a significar mucho pero sí una gran goleada y por ahora el marcador 3 a 1 ¡Gol! 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 ¡Gol!